El doble de Vin Diesel en Rápido y Furioso se encuentra en coma No es la primera vez que hay sustos en el rodaje de una película de Rápido y Furioso. Joe Watts, el doble del actor Vin Diesel, está en coma tras sufrir un terrible accidente durante el rodaje de Rápido y Furioso 9. El actor cayó desde una altura de 9 metros de altura, después de que se rompiera un cable de seguridad en las afueras de Londres y sufrió un duro golpe en la cabeza. El estudio de Warner Bros. ha confirmado la triste noticia después de que lo anunciase el diario Mail Online, confirmando que la víctima fue trasladada en avión hasta el Royal London Hospital. Su prometida dio a conocer los últimos detalles médicos desde Londres, donde se encuentra hospitalizado el actor. Tras haber caído de 9 metros de altura, Joe Watts, el doble de Vin Diesel en la saga de Rápido y Furioso, se encuentra en coma inducido, debido al fuerte golpe en la cabeza que sufrió. Así lo dio a conocer su prometida. El accidente se produjo durante la grabación de la novena entrega de la afamada película de acción y velocidad, antes del mediodía del lunes pasado, en el set en Londres, donde se lleva a cabo el rodaje. Watts cayó de 9 metros de altura, luego de que el cable de seguridad se rompió, tras saltar de un balcón dentro del set. Inmediatamente fue trasladado vía aérea al Royal London Hospital, donde permanece hospitalizado. La producción se encuentra consternada, y más el propio Vin Diesel, quien fue visto con un semblante pálido y con los ojos llorosos, pues fue testigo del accidente. Su prometida, Terry Powell, quien también es doble, dijo a sus amigos que tenía el corazón destrozado, y aunque el show debe de continuar, ese día fueron suspendidas las grabaciones. La novena entrega de Rápido y Furioso se estrenará en abril del 2020, y será la penúltima cinta de la saga. De acuerdo con los primeros reportes, Vin Diesel se encontraba en el set de grabación, cuando ocurrió la tragedia. Sufrió un shot total, reveló el mismo testigo al medio citado. No es la primera vez que pasa algo así con un doble de Vin Diesel. En 2002, Harry O'Connor murió durante las grabaciones del filme 3X en Praga, República Checa. El doble realizaba un truco en parapente. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!